Nos acabamos de ver, estamos muy concentrados Pero es que, con el celaya no se escucha Azul, esa, 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 no, 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 no Que es, hace un disco y un chocador y un chocador Oye, no sabes lo que te hagas Oye, no sabes lo que te hagas Oye, el saco del vinito Ah, tranquila, pues si, ven No, eso es lo que se hagas No, eso es lo que se hagas Si, por lo que me hagas con el... ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a perreo? ¿Qué pasó?